Y en Rossville, un incendio estructural se suscitó en el Southwest Glenwood Avenue. A su llegada, los bomberos confirmaron que salía humo de una residencia de un solo piso. Los bomberos iniciaron un rápido ataque interior contra el fuego, mientras que bomberos adicionales comenzaron a realizar operaciones de búsqueda primaria. Durante las operaciones de búsqueda, los bomberos localizaron a una víctima femenina que no respondía y que fue rescatada de la residencia en llamas. Mientras los bomberos rescataban a la víctima, otros bomberos continuaron sus esfuerzos para controlar el fuego y en cuestión de minutos se determinó que el fuego estaba bajo control. La mujer fue reanimada por paramédicos y trasladada de emergencia a un centro hospitalario en la zona. Al momento de esa historia, se desconoce la identidad de la mujer víctima, las heridas que sufrió en el incendio y su condición actual, así como las razones por las que se originó el incendio, pero resultó herido en el incidente.